Buenas tardes, noches y días, hoy soy Sebas Pes y buenas chicos, hoy les traigo todas las novedades que se vieron en el evento del día de ayer de PES 2019, al que asistimos yo y mi equipo que me ayudan con el canal chicos, la verdad es que el evento estuvo muy espectacular, muy bonito todo, como estaba la ambientación hecha, la organización de Konami, todo estaba muy bien, la comida todo estuvo genial chicos, la verdad es que estuvo muy bien, espectacular este evento y bueno el protagonista de este evento fue como ya todos lo saben, Radamel Falcao García, el nuevo embajador de PES 2019, al cabo que es el segundo colombiano después del PIB en salir en la portada de PES, recordemos que va a estar acompañado con Tiño para Colombia con el uniforme de Colombia y para Francia con el uniforme del Mónaco chicos, estas dos portadas que serán diferentes en cada uno de sus países y bueno, también no les voy a dejar mi biblioteca chicos, la verdad les estoy dejando solo imágenes de como era el evento, de como era el bar para que ustedes se pongan un poquito más en el ambiente en el que yo estaba y mis compañeros, espero que les guste y pues ahora vamos a hablar sobre la jugabilidad y lo primero que uno nota al tocar el PES 2019 es que el tiempo de partido ha cambiado, el toque rápido ese de con el E1 y X es más difícil de hacer en este PES 2019 chicos, los jugadores se demoran más en hacer los pases ya que se perfilan y controlan de maneras distintas, también cuando chocan en el 1 contra 1 el jugador que sea más fuerte tendrá ventaja claramente, como en la vida real chicos, la verdad es que eso está muy bien, me encantó el cuerpo como actúa en cada una de las situaciones y cuando te enfrentas en el 1 a 1 si eres un jugador rápido podrás sacar ventaja, o si eres un jugador con muchos regates podrás ganarle a un rival que sea físicamente más fuerte, pero que sea lento, también obviamente una de las mejoras es la mejora gráfica, es impresionante chicos, puedes reconocer a cualquier jugador con la cámara normal de partido, con esta resolución 4 que se ve impresionante, puedes reconocer a Messi, a Falcao, a Coutinho, a Suárez, desde los demás jugadores claramente, desde la vista aérea chicos, es espectacular, que no me gustó de este PES 2019, lo del cansancio chicos, es decir que si tienes un jugador que usarás harto en tu Liga Master, como por ejemplo yo que tuve a Kanté y lo pone a todos los partidos, será difícil que aguante una temporada con ese ritmo chicos, ya que los jugadores que más uno usa, y que más tienen protagonismo en los partidos, son los que más se van a cansar, los que más sprints hagan, serán los jugadores que más se van a cansar, así que chicos esperemos que tampoco Konami se ponga muy exagerado con esto del cansancio, porque ya se tornaría un poco fastidioso para el gameplay, porque al minuto 80 más de un jugador estaría cansado, más de 3 jugadores estarían ya para cambio, recordemos que solo tenemos 3 cambios, y si tenemos 6 jugadores mal, pues perderíamos evidentemente el partido en los últimos 10 minutos, esperemos que no sea así en el juego final, me pasó tan solo 2 veces de los 8 o 9 partidos que jugué, así que no es algo que pasa todo el tiempo, también los diseños de la interfaz cuando inicia el partido no son lo mejor de lo mejor, pero si se agradece el cambio respecto a PES 2018, lo que no me gustó fueron los menús principales, la verdad es que es lamentable, queremos que los mejoren como dijo Adam Batty, y bueno chicos, se han sido mis impresiones de como se sintió este PES 2019, les he dejado las imágenes de como estaba el evento, de como era la ambientación, espero les haya gustado el video, denle like, suscríbanse al canal, y nos vemos en la próxima, ¡Chau!